En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Dios Padre, y del Hijo, y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegre en tu presencia. Si la veas el alba, igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores. Le confías la tierra, y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas, en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estás de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la gran noticia, de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Lectura del libro de Job, capítulo 3 Job abrió la boca y maldijo su día diciendo Muere el día en que nací, la noche que dijo, se ha concebido un varón. ¿Por qué al salir del vientre no morí, o perecí al salir de las entrañas? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me dieron de mamar? Ahora dormiría tranquilo, descansaría en paz. Lo mismo que los reyes de la tierra que se alzan mausoleos, o como los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios. Ahora sería un aborto enterrado, una criatura que no llegó a ver la luz. Allí acaba el tumulto de los malvados. Allí reposan los que están rendidos. ¿Por qué dio luz a un desgraciado y vida al que la pasen amargura? Al que ansía la muerte que no llega y escarba buscándola más que un tesoro. Al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir sepultura. Al hombre que no encuentra camino porque Dios le cerró la salida. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Si en el capítulo primero de Job encontramos a un hombre paciente, sereno, incluso ante la tribulación, ante el sufrimiento y ante las malas noticias, y eso nos hace a nosotros pensar si nosotros fuéramos capaces de tener la tranquilidad, la paciencia que tiene Job ante la adversidad. Pero hoy nos estamos encontrando en el capítulo 3 del libro de Job a un Job que reacciona, que maldice el día en que nació y maldice también la noche. Un hombre que se pregunta ¿por qué nací? ¿para qué nací? ¿por qué me recibieron? ¿por qué no me abortaron? Está haciendo preguntas sobre su propia vida, está diciendo ¿para qué nací? Si yo nací para vivir en medio de la desgracia, en medio de la amargura. Y se describe como un hombre que desea la muerte, que la escarba, que la busca, y esa muerte no llega. Está poniendo la muerte como un tesoro, tal vez la muerte sería la salida a sus problemas. Más de una persona piensa eso, en medio de dificultades de distinta índole, que la muerte es la salida, que el suicidio es la solución. Y algunos lo han hecho, lo han llevado hasta el extremo. Pero Job está haciéndose la pregunta. Es interesante que si alguno de nosotros se encuentra así, contra la muralla de su propia vida, y se encuentra así en el sentido de su propio dolor, de su sufrimiento, y entonces tiene que hacerse la pregunta, ¿por qué estoy sufriendo y cuál es la salida que tengo? No busque la salida a través del suicidio. No la busque a través de la muerte. No se deje desesperar. Haga un diálogo consigo mismo. Haga un diálogo con Dios a través de la oración. Deje que Dios le responda a su problema, a su situación. Deje que Dios lo ilumine. Cuando usted encuentra un psicólogo que con espiritualidad le puede iluminar, cuando usted encuentra un amigo que lo quiere escuchar, cuando encuentra un sacerdote o una religiosa que puede hacer de director, de asesor espiritual, ahí empieza la calma de su vida. Ahí empieza la luz en medio de sus tinieblas. Ahí empieza usted a renacer. Ahí empieza a sentir que al sacar toda la amargura y todo el veneno que hay en su corazón, deja libre su alma para que entre la paz. Ore su problema. Conviértalo en diálogo con alguna persona de responsabilidad y de seriedad y tendrá paz. Salmo 87 Señor Dios mío, de día te pido auxilio. De noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí. Me echas encima todas tus olas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Él sabe que caminar hacia Jerusalén es caminar hacia el cumplimiento de su misión. Él sabe que al llegar a Jerusalén llegará el momento, la hora cumbre de su entrega, de su sacrificio, del cumplimiento de la misión plena con el sacrificio de su propia vida. Va camino a Jerusalén y en ese caminar entra por una aldea de Samaría. Jesús es rechazado en esa aldea de Samaría. Van los discípulos a buscarle alojamiento, pero como saben que va para Jerusalén, lo identifican con sus enemigos políticos y religiosos, que son los habitantes de Jerusalén. Entonces aquella aldea declara a Jesús y a sus discípulos enemigos, por el solo hecho de que van a donde sus enemigos, hacia Jerusalén. Nosotros no podemos descartar a las demás personas porque piensen distinto o porque se relacionen con aquellos que son supuestamente nuestros enemigos. No podemos declarar enemigo al que es amigo de nuestro enemigo. Eso sería un error, sería una inmadurez. Esta aldea está rechazando a Jesús. Jesús, los discípulos entre ellos Santiago y Juan, piden mandar fuego sobre ellos y destruirlos. El Señor no quiere destruir a quienes le cierran la puerta. Se volvió y los regañó y se marcharon a otra aldea. Jesús prefiere seguir caminando y esa es la solución para cuando nos rechazan a nosotros, para cuando nos cierran la puerta, es necesario seguir caminando, pero no enfrentarnos con aquel que piensa distinto, que nos cierra la puerta y que no nos acoge. Que el Señor nos dé la gracia de seguir caminando. Queremos caminar con Jesús. Queremos caminar como Jesús. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.